El presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció hoy nuevos nombramientos de lo que será su próximo gobierno. El exgobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, será su coordinador de asesores. También confirmó que Alfonso Romo ocupará la jefatura de la oficina presidencial. Revela que Mérida, Yucatán y los municipios de Nicolás de los Garza y San Pedro Garza García en Nuevo León están entre las 10 ciudades con mejores condiciones para vivir en México. En Venezuela un sismo de 7.3 grados de intensidad sacudió el norte del país y se percibió en territorio colombiano. El ministro del Interior, Néstor Reverol, informó que hasta el momento no se reportan víctimas ni daños. Sin embargo, ciudadanos señalaron vía redes sociales la presencia de daños en edificios y casas. En Trinidad y Tobago causó daños estructurales en algunas zonas. Ciudad TV 21.2 El canal de la Asamblea presenta La ciudad y el mundo Con Vianey Fernández Muy buenas noches, gracias por acompañarnos este 21 de agosto en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Soy Vianey Fernández y lo invito a que se quede con nosotros en la siguiente hora de información. Saludo con mucho gusto a mi compañera Lupita García Girón, que por cierto venimos uniformadas. Lupita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches casualmente, pero bueno, quédense con nosotros que les tenemos los detalles de la información más destacada generada hasta ahora. Bueno, pues ya estamos listos todos en el 21.2, a señal del canal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Hoy, como todas las noches, lo invito a conocer lo que ya es noticia. Arrancamos con nuestro resumen informativo. Andrés Manuel López Obrador anunció hoy nuevos nombramientos en lo que será la próxima presidencia de la República. El mandatario electo dijo que el exgobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, será su coordinador de asesores. Que en su momento va a actuar como secretario particular en la presidencia de la República, Alejandro Esquer Verdugo. Va a ser jefe de la oficina de la presidencia, el ingeniero Alfonso Romo, que está aquí. Nos va a seguir ayudando como enlace con los empresarios de México y con los inversionistas de México y del mundo. En la coordinación de estrategia digital Sobre la propuesta de amnistía del presidente electo, la senadora de Morena, Néstora Salgado, señaló que primero habría que preguntar quién pide el perdón, ya que se trata de un tema muy delicado. El perdón y el olvido es una frase muy fuerte. El perdón y el olvido primeramente pudiera preguntar quién lo pide. Y ese es el compromiso que tenemos que trabajar muy fuerte, creo que el compromiso es de trabajar del lado de las víctimas con un gran acompañamiento y diseñando un nuevo modelo para verdaderamente acompañarlos y que la justicia se aplique. Y de último momento le informo que en sesión extraordinaria del Consejo Político Nacional del PRI se eligió a Claudia Ruiz Macié como presidenta del partido por un año más a fin de concluir su encomienda en agosto de 2019 y así concluir con el periodo estatutuario que inició Maleo Fabio Beltrones. En Nuevo León, la periodista Cristina Díaz recibió la constancia de mayoría que la acredita como alcaldesa de Guadalupe. Minutos antes, la Comisión Municipal Electoral revocó el resultado original en el que se daba el triunfo al panista Pedro Garza Treviño. Samuel García se acreditó como senador de la República por Movimiento Ciudadano a pesar de que enfrenta un juicio abierto por el tema de las marcas que usó en su playera. Con su registro en la mano y una playera blanca en la que tapó el logotipo comercial con una cinta adhesiva, el neolonés defendió su triunfo en las elecciones, pues afirmó que siempre ha sido respetuoso de las instituciones y así lo será con el fallo del Tribunal Electoral. Anuncia la jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, que su administración otorgará de nueva cuenta apoyos mensuales de renta para los damnificados. El damnificado va a ser el censo, posteriormente un proyecto ejecutivo de la reconstrucción, que tiene que ser muy rápido, no puede ser que se estén tardando tanto como se están tardando. En el caso de los edificios es un poco más complicado porque el proyecto ejecutivo de reconstrucción, en el caso de que no está demolido o está demolido el edificio, tarda un poco más. Y posteriormente el apoyo no es directo al damnificado, pero lo que estamos buscando es que sean empresas, ya sea de donación como el caso de Fundaciones Lima o otras fundaciones, o directamente del gobierno, que sean empresas quienes construyan. Revelan que Mérida, Yucatán y los municipios de Nicolás de los Garza y San Pedro Garza García y Nuevo León están entre las 10 ciudades con mejores condiciones para vivir en nuestro país. Hay una constante que es casi toda la zona conurbada, incluso las delegaciones o las alcaldías que están en los extremos de la Ciudad de México, también se registran valores muy bajos en términos de insatisfacción. Y aquí tiene que ver con asuntos desde la calidad del alumbrado, el pavimento, el agua, etc. Creo que la Ciudad de México sí está pasando por un momento difícil. Adelantan que la Suprema Corte de Justicia dejará sin cambios el derecho humano al uso médico de la marihuana previsto en la Constitución de la Ciudad de México. Rompe Julio el récord mensual de homicidios dolosos. Estadísticas del propio Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que el mes pasado se iniciaron 2.599 carpetas de investigación por ese delito, la más alta desde 1997. Autoridades compensarán a 48 ecuatorianos víctimas de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, ocurrida el 22 de agosto de 2010 y en la que los Zetas asesinaron a 72 personas, entre ellos migrantes de Centro y Sudamérica. Una avioneta procedente de la ciudad de Chihuahua se desplomó en el aeropuerto Abraham González de Juárez. Hasta el momento se desconocen las causas del accidente. Solo había un ocupante en la aeronave y su estado de salud es reportado como grave. Difunde la Procuraduría de Justicia Capitalina el retrato hablado de un hombre de unos 40 años de edad, moreno y cabello corto, como el probable homicida del venezolano Fabio Melanito, exintegrante del grupo venezolano UF. Captan en video el momento en el que un hombre y una mujer entran a un negocio de comida y despojan de sus pertenencias a los comensales, esto en la colonia Sector Popular, en la delegación Iztapalapa. En el estado de México un camión de volteo se quedó sin frenos y volcó tras chocar contra varios vehículos en Huixquilucan. El accidente dejó al menos una persona muerta y varios heridos. Grupo Bimbo dio de baja a un repartidor que fue grabado presuntamente robando mercancía de una tienda. El video se hizo viral. En Jalisco un mosaico de 81.5 metros cuadrados elaborado con chaquiras por artistas de la comunidad indígena Huixquilica impuso un nuevo récord Guinness. En información internacional en Estados Unidos el ex abogado personal de Donald Trump, Mikkel Cohen, se declaró culpable de cargos que incluyen fraude por financiamiento de campaña debido a pagos a la actriz porno Stormy Daniels y al ex modelo de Playboy Karen McDougal. El ex jefe de campaña del presidente de Estados Unidos Donald Trump, Paul Manafort, fue declarado culpable en su juicio por fraude financiero. Es acusado de ocultar millones de dólares en cuentas extranjeras para evadir impuestos y mentir a los bancos repetidamente para obtener 20 millones de dólares en préstamos. En Venezuela un sismo de magnitud 7.3 grados acudió al norte del país. El movimiento telúrico fue prolongado y se percibió en territorio colombiano. El ministro del Interior, Néstor Reverol, informó que hasta el momento no se reportan víctimas ni daños. Sin embargo, ciudadanos venezolanos señalaron en vía redes sociales la presencia de daños en edificios y casas. Gracias por acompañarnos en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Bueno, mire, antes de darle el panorama nacional, vamos rápidamente hasta Venezuela porque la tarde de este martes se registró un sismo de magnitud 7.3 grados en la costa norte del país sudamericano. Mientras las autoridades aseguran que no hay daños ni víctimas, usuarios de redes sociales reportan que sí hay bastantes, bastantes daños. Nos enlazamos en vivo y en directo hasta Venezuela con Luis Carlos Díaz, él es periodista en Venezuela en colaboración especial con La Ciudad y el Mundo. Luis Carlos, muy buenas noches. Gracias por esta comunicación desde la Ciudad de México. Y preguntarte, pues, ¿cuál es el saldo de este sismo que el día de hoy azotó a Venezuela? Buenas noches desde la ciudad de Caracas. Lo primero que hay que decir es que aquí este tipo de actividades sísmicas no son tan comunes como pueden serlo en Chile o en México. La última de gran magnitud fue en el año 67 y desde entonces la ciudad está advertida de un próximo evento de este tipo. Ahora, esto revela, por ejemplo, unas falencias graves en acceso a la información y transparencia. Aunque no hay todavía registros de muertes ni heridos, sí hay fotografías de daños materiales en muchas ciudades de Venezuela. Para poner en contexto, estoy ahora en la ciudad de Caracas y el epicentro fue en el oriente extremo, en el estado Sucre. Estamos hablando de unos 650 kilómetros de distancia. En las ciudades que están entre el centro del país y el oriente hay algunas con daños estructurales. Desde el estado Suárez y, por ejemplo, hasta Puerto Raja en el sur. También hay tomas de Trinidad y Tobago, que están muy cerca, en la isla de Trinidad y Tobago, donde hubo daños. Ahora, ¿qué tenemos en Caracas? Se ha registrado un viejo edificio llamado la Torre de David, que es una obra abandonada, que está en este momento inclinada después del sismo. Y entonces, aunque no haya daños humanos, no haya pérdidas humanas, sí hay una pertencia, una alerta en este momento, porque hay que evaluar los daños estructurales y sus consecuencias. Claro. Luis Carlos, ¿se sabe de algún tipo de movimiento por parte de los servicios de emergencia, sobre todo en donde fue el epicentro de este sismo? Hasta los momentos, nada. De hecho, el gobernador, lo que le ha declarado a medios internacionales, el gobernador de la zona, es que él hasta ese momento no tenía información suficiente. Él ha dicho, hasta ahora no ha pasado nada, pero estaba en el otro extremo. Para tener una idea, declaró desde la ciudad de Cumaná y el epicentro está a unas cinco o seis horas de él. Entonces, no tenían acceso a toda la información. Nosotros estamos llamando a gente en pueblos cercanos, como Carúpano, Yaguarapá y Huiria, y hasta ahora todos han declarado que las cosas se cayeron, hubo mucho movimiento, hubo fracturas en viviendas, pero hasta ahora ninguna pérdida humana. Carlos, muy buenas noches. Te saluda con gusto Lupita García Girón. Dos cosas. ¿Se ha registrado alguna réplica? ¿Y qué pasó con la alerta de tsunami? No ha habido ninguna réplica. La característica de este movimiento sísmico es que fue muy prolongado, fue muy largo. Se sintió con cierta suavidad en algún momento, pero más de un minuto y medio, algo que alertó muchísimo a la población. Y la alerta de tsunami en la zona en la que fue es muy extraña. Tendrían que verla en un mapa porque es un golfo, el Golfo de Paria. Entonces ahí el agua queda en una encenada muy pacífica, lo que no generaría ningún riesgo de tsunami en esta zona. Luis Carlos Díaz, te agradecemos muchísimo, muchísimo esta comunicación. Sabemos de la complicación que es llamar por teléfono a otro país desde Venezuela. Sabemos de la complicación que hay en la información por parte de las autoridades o incluso de saber si hay daños en otros departamentos del país. Vamos a estar al pendiente y en contacto, Luis Carlos. Completamente a su orden, a mi cuenta Twitter, arroba Luis Carlos. Muchísimas gracias, Luis Carlos Díaz, periodista de Venezuela en colaboración especial con la Ciudad y el Mundo. Dice, hasta este momento no se han reportado víctimas, pero aún sabiendo el control de información y el control de medios que tiene el gobierno de Nicolás Maduro, es imposible creer que un sismo de esta magnitud, dice Luis Carlos, algo que no se había registrado desde 1967, pues no haya causado daños. Vamos a estar al pendiente. Vamos a hacer nuestra primera pausa y en breve volvemos.